¡Hey guerreros! Me arde, me arde el abdomen No, 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 nos pasamos de desgraciados Ocho minutos de infierno Ocho minutos y ella es la culpable ¿Cómo es posible? Una silla nos haya hecho sentir tanto sufrimiento, eh Yo sé que tú le vas a dar con todo Llega hasta el final, a tu ritmo Yo sé que tú puedes, guerrero Puño mi crack, vamos ahí Con todo tu guerrero, sin miedo al éxito, eh Primer ejercicio, mi bro Calentamos, ya estamos calientitos Ahora sí, rodillas al pecho Ya sabes, pies a la altura del culo, ok Arrense fuerte Y va, rodillas al pecho Tranquilitos, vamos despacio ¿Listo? Recuerda que son cuatro rondas Sin miedo al éxito, ok Recuerda que no solo vamos a entrenar las personas Sino también los oblicuos La zona baja del abdomen ¿Listo crack? Relajamos Tú le pones las reps Si quieres empezar suave y después con fuerza Chévere Pero al final no estropees la técnica Ok mi bro Vamos aquí, tijeras Vamos ahí Tijeritas, eh La tijera no me lo mandes hasta abajo Ahí A mediado Y hasta arriba Ok Pero agárrense fuerza de la silla Solo los gorditos tienen derecho A poner la espalda atrás Vamos ahí, crack Vamos ahí Tercer ejercicio Ya saben, esto es el equilibrio Los gorditos pueden hacer esto Un, pan, ok Pero los flaquitos tienen Palmas y suben Va Sin poner la espalda atrás Vamos ahí, tranquilo Tú le pones el ritmo, eh Se le pones que tú eres el duro de duro, señor Vamos ahí Si quieres exagerar Abres más tus brazos Y pegas Va Cuarto ejercicio mi bro Cuarto ejercicio Aquí se agárrense fuerte de la silla Ya sea de esta manera O de esta Pero los pies Hacen una U Va Comprimes el pecho Hacia el frente Mandas el pecho Hacia el frente En cada repetición Ok Vamos, crack Hacen la U Vamos Hey, crack Agárrate fuerte de la silla Lo más fuerte que puedas, eh Que te duelan los brazos mañana Si no, te va a doler la espalda muchísimo Y Último Vamos, crack Vamos ahí Vamos A todo dar, eh A todo dar Oh Oh, shit Oh, shit Listo, crack Yo sé Yo sé que recién estamos empezando Es la primera ronda Para ti está fácil ahorita Pero Después te va a costar Mucho Más Vamos ahí Volvemos otra vez Al Primer ejercicio Vamos con fuerza de drag Vamos ahí Levantamos Agárrense fuerte, eh Segundo Volvemos al segundo, crack Son Pocas Repeticiones, mi bro Pero tú metes el ritmo Las tijerotas Las tijerotas Vamos ahí Tijerotas bien crack Hey Si ya no puedes más Te recuestas, eh Te recuestas Si ya no puedes más Pero eso me imagino que va a ser Para la tercera Cuarta ronda Ya El más duro de los más duros En la quinta ronda, eh Ahora sí, crack Full equilibrio Igualito Va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Siete Vamos ahí, bro Vamos, mi gran Vamos, mis amores Llegó la vecina, mis amores Va Ya comenzó a quemar, eh Ya comenzó a quemar Piernas Del agua al agua Vamos ahí Bien estiraditas, eh Va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Doce Trece Último Mónteme Escalate, bro Ahí Hombros y codos alineados Y subimos Todo lo que se pueda, eh Todo lo que se pueda, bro Vamos, let's go Let's go A muchos ya les estará quemando A muchos ya les estará quemando, eh Vamos Volvemos Primer ejercicio Sin miedo al éxito, eh Ey No me das trampa, eh Solo si estás Verdaderamente cansado Me pones La espalda En La silla, eh Me recuestas la espalda en la silla Si no Quiero que sigas hasta el final, ok Vamos ahí Tijeritas Tijeritas Lo que le encanta A tu ex Vamos ahí Va Vame, bro Sin miedo al éxito, eh Sin miedo al éxito ¿Quieres tener el abdomen duro? Ya Hay que sacrificarnos, eh ¿Quieres que ella toque tu tableta? Hay que sacrificarnos, mi bro Listo Fue el equilibrio Yo sé que no cansa, eh No es tan cansado como las otras rutinas Pero Necesita De mucha Concentración A ver, me está venciendo el equilibrio Va Me venció Debo cuatro, eh Debo cuatro Dos Tres Cuatro Ya está quemando Vamos, Brax Yo sé que esta es la primera rutina, eh Para los que están en el directo Esta es la primera rutina Vamos a hacer dos rutinas de abdomen Y una de brazos Oh Shit, man Último Nos queda una ronda más, eh Nos queda una rondita más Vamos allá Toda velocidad, crack Ah Oh ¿Cómo quema? ¿Cómo quema, maldita sea? ¿Cómo es posible, no? Son solo 6 minutos Pero quema como el demonio Vamos ahí Vamos mis amores Ojalá que no me duele mañana Y a ti tampoco No, de hecho que te va a doler De hecho que te va a doler Vamos Ahí, espalda Lo más recta que puedan Oh shit, man Oh shit, man Vamos Equilibrio mi crack ¿Cómo es posible que me cueste tanto? Si yo era el dios de los abdominales Último Últimos dos No paramos, eh No podemos parar el crack Agárrense fuerte Va Cinco segundos Último ejercicio Hasta los locos se me salen Vamos 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 cracks Vamos cracks Vamos cracks Oh shit, man Oh shit, man Shit, man ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y esta rutina No fue más Y esta rutina No fue más de ocho minutos Ocho minutos de dolor Oh Bueno cracks Vamos Vamos a darle A la siguiente rutina Uh Nos vemos pronto, eh Chau Chau